Esta es la tenis que saber ya No es solo música hermano, esto es rock and roll O naciste para mamarlo, o aprendiste de corazón Si no sigues la trayectoria que marca tu pulsación Echa el freno en este juego, y eso es falta de inspiración Con actitud imprescindible, no te debes de presentar Que sube y coge pronto el micro, pero hazte de rogar Si no llaman a la puerta, y si no gritan, por favor Contrales lo que tú quieras, mientras soplan a favor Digo que estas las sabéis No quiero ser perro, y de golpes aprender Prefiero ser gato, y caer siempre de pie De los bolestrip tío, aquí no pagan por cada acción Sin tocar y darle todo, eso es satisfacción Como salir de la caverna, en el mito de Platón Aunque hace tiempo que perdimos el uso de la razón No solo música hermano, esto es rock and roll Y si no sabes cómo funciona, no vayas de farol Con el instinto de Ulises, y el ojo de un halcón De toda esta selva, yo soy el rey leal No quiero ser perro Y de golpes aprender Prefiero ser gato, y caer siempre de pie Prefiero ser gato, y caer siempre de pie ¡Díselo, Pitu! No quiero ser perro No quiero ser perro No quiero ser perro ¡Díselo, Pitu! No quiero ser perro ¡Díselo, Pitu! Increíble.